¡Hey bellezas! Hoy os traigo una colaboración con el gimnasio FAS de Arganda y los que no seáis de Arganda o alrededores, deciros que hay varios gimnasios FAS en toda España por lo tanto, a lo mejor, sí que os sirve los señores de FAS de Arganda me han dado la oportunidad de probar durante un mes sus servicios que voy a estar yendo dos veces en semana a hacer deporte con ellos y probar esta nueva tecnología de gimnasia electromagnética digo nueva porque para mí es nuevo, sé que es algo que lleva ya bastante tiempo en el mercado pero para mí es nuevo en la caja de información os voy a poner la página web, el correo electrónico teléfono, horario, todo lo que yo pueda sobre esta empresa os lo voy a poner aquí abajo y cualquier cosa que se me olvide contaros también os la voy a poner abajo para los que conozcáis la zona os indico un poquito dónde está aunque os voy a poner la dirección pero para que os sea súper sencillo llegar si vosotros os ponéis de frente mirando al ayuntamiento de Arganda, en la plaza de Arganda a mano derecha tenéis la estatua del toro que se llama de otra manera la estatua del recortador y ahí justo hay una callecita y ahí está fast o sea que está súper céntrico y para aparcar, yo suelo aparcar donde estaba el antiguo cine de aquí de Arganda que ahora creo que es el parking del teatro Casablanca y si no ya buscar por allí a ver dónde encontráis parking yo normalmente voy para allá directa los entrenamientos son de 20 minutos y no se recomienda más de dos entrenamientos por semana en cada entrenamiento puedes llegar a perder hasta 200 calorías y posteriormente sigues quemando calorías las 48 horas restantes por lo tanto, por eso no se recomienda que se haga más de dos veces en semana hay que dejar pasar 72 horas entre entrenamiento y entrenamiento el entrenamiento es individual y personalizado en el que tú tienes a tu disposición a un entrenador licenciado perdonadme que lea la chuleta en ciencias de la actividad física y deporte y te va a indicar qué ejercicios realizar y cómo realizarlos ya que te hacen un entrenamiento particular para ti o específico para ti, mejor dicho como vais a ver en las imágenes llevo un traje con electrodos que se humedece previamente y se ajusta por completo al cuerpo debajo de este traje llevo unas mallas y una camiseta de manga 3 cuartas de algodón para que el traje haga su efecto al 100% este traje lo tienen allí en el gimnasio y lo bueno que tienen es que cuando terminas de utilizarlo lo echas allí en un cestito y lo preparan para el día siguiente os tengo que hablar de las instalaciones por un lado me parece que está súper pulcro, súper limpio todo tienes tu vestuario individual, o sea, para ti tu vestuario, tu ducha entonces tú vas al gimnasio, te cambias, dejas tus cositas allí y cuando terminas de hacer tu sesión de gimnasio te vas a tu ducha, te duchas te quedas más a gusto te quedas a gustísimo, vamos por lo menos yo es que no me puedo ir de allí sin ducharme y tienen para secarte el pelo vamos, tienen enchufe para poder poner el secador de pelo que diréis, y esta chorrada, ¿pa' qué? odio los secadores de manos que ponen en muchos sitios y que no te dejan enchufar tu secador yo salgo a esos sitios pareciendo un león a mí me gusta poner mi secador mi secador conmigo donde yo vaya entonces me mola el poder tener el... para poner el secador deciros que cuando reservas, reservas una hora por lo tanto en esa hora tienes el rato de cambiarte el rato de gimnasio, que son 20 minutos y el resto del rato pues para asearte me parece que está muy bien y que es un tiempo muy bueno y que sobre todo para las que... o los que aprovechéis el rato de descanso para el bocadillo o tal pues que sepáis eso, que en el tramo de una hora os podéis apañar el gimnasio en dos segundos y quedados duchaditos, limpitos y tan ricamente ellos tienen allí champú y tal para... para lavaros yo por ejemplo sí me llevo mis cosas pero porque sabéis que yo por mi pelo pues uso unos productos especiales pero si no ellos tienen allí el champú si necesitas toalla también te la pueden prestar ellos o sea que están muy preparados comentaros que a los que penséis que 20 minutos no son necesarios para... para hacer ejercicio os digo que salgo de allí con la lengua afuera o sea, mi entrenadora Esther te manda un besazo guapa me pega mucha caña cada día más está cogiendo confianza y me está dando ahí tute y la verdad es que son 20 minutos que sales del gimnasio diciendo oh dios mío que paliza me he metido entonces mola porque notas que haces y los días posteriores notas las agujetas o sea que sí que has hecho y sí que tu cuerpo lo ha notado yo esto lo estoy combinando con dieta y con dos días de gimnasio de cardio en otro gimnasio al que voy que no queréis pagar dos gimnasios hacer cardio en la calle iros a correr o cosas así yo estoy aprovechando que sigo todavía en mi otro gimnasio que ya lo tenía pagado así que hay que aprovecharlo y estoy haciendo eso mis 40 minutos de cardio cuando acabe con mi mes de prueba os haré saber qué me ha parecido y si me ha resultado o no me ha resultado este nuevo método y comentaros que a todos los que vayáis por allí de mi parte o que llaméis por teléfono de mi parte vais a tener una sesión de entrenamiento gratuito a la que simplemente tenéis que asistir con unas deportivas y con las cosas de después ducharos y tenéis esa sesión para probar y ver qué tal es desde vosotros, desde vuestras carnes cualquier duda que tengáis, cualquier cosilla os voy a dejar el teléfono de ellos y os voy a dejar el correo de ellos porque os van a saber contestar mucho mejor a todo esto de todos modos si me ponéis en los comentarios algo yo os puedo contestar sabéis que yo os contesto cuando tengo hueco, perdonadme pero yo os contesto y si no ya sabéis, redes sociales y tal estoy mucho más activa y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado os mando un besazo enorme y por favor los que seáis de Arganda o de alrededores ponedme abajo en los comentarios aunque solo me pongáis Arganda, Campo Real, Villarejo, alrededores o que me pongáis eso simplemente para que ellos puedan ver el número de gente que me ve de estas zonas porque yo sé que hay mucha gente de Arganda que me ve y de alrededores entonces por favor me lo ponéis ahí aunque no me hayáis comentado nunca es un segundo, por fin para que se sepa que se me ha oído luego ya que vayáis o no pero por lo menos que se sepa que me habéis visto os mando un besazo enorme y ahora sí nos vemos en el próximo chao ¡Hey belletas! hoy os traigo los favoritos de octubre y noviembre así que si queréis saber qué es lo que más me ha gustado estos dos meses quedaros que empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!